Avanzo el equipo, ahora ya la pelota de la domina, Paiva se viene por derecha, lo marca Perujo, le manda el balón afuera, reposición de manos que va a tomar el pato Ferreira. 10, 15 metros en campo, rival por izquierda, lo van a tomar por intermedio de Ferreira. La rey entregando la pelota para Paiva, se manda, Paiva viene, bien ahora Pimienta lo corta justo, se la vuelve a mandar afuera. Repone rápidamente Ferreira, la rey entregando la pelota para Martínez Martínez, para Ferreira la domina, la pierde. Se la quita muy bien Maxi Pérez, Pérez entregando el balón atrás a la ubicación de Perujo. La pierde Perujo, insiste, Cerro Largo se va afuera, repone rápidamente el esquí, fuera Chal. La domina por izquierda, viene para Coti, el centro, le queda al medio, está... ¡Gol! 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 De Cerro Largo apareció el primero, apareció el primero del partido, apareció el primero para el equipo. Sí, fuera Chal, una muy buena jugada izquierda para que allí apareciera el hombre del equipo de Cerro Largo para marcar exactamente a los 25 minutos. La apertura para el equipo de todos, la apertura, el gol de Otormin, repito, para poner el partido 1 a 0. Bueno, bueno, en el mejor momento de Cerrito, un balde de agua fría para el equipo visitante, muy buena manera por izquierda, puedo remarcarlo. Siempre hay que jugar por las bandas, y si tenemos gente que, justamente por los andaribeles, se proyectan muy bien, como es el caso del Patito Farley de Coti. Y bueno, hay que intentar por ahí, como también hacerlo por acá, con Beltrán, con Gustavo Machado, que son futbolistas muy rápidos, muy ágiles, incisivos. Y bueno, acá apareció el centro hacia atrás, es cierto, hubo un rebote y venía de frente Leandro Otormin para rematar abajo y dejar absolutamente desairado al guardameta. Eiralde, repito, jugó a mejor Cerrito, pero la contundencia, ¿no? 100% de efectividad. Primer remate, el arco, y ya fue gol. Lindo partido entretenido, ya casi, casi expirando la primera parte. 43 y medio, llevamos el fútbol en el Huilla, ganando un cerro largo por 1 a 0. Gol de Leandro Otormin cuando iban 25 de partido. Viene atrás el lateral, la pelota para Paiva. Le gana Peruca arriba con golpe de cabeza, pero le está recuperando por el medio, ¿quién? Aparece Silvera, bien, otra vez Mauro. Gana Brasil en el fondo, la pelota mira en medio, va habilitado, va habilitado. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, Cuti. Gol. Dos cerro largo, otra vez Otormin, otra vez Otormin, le ganó la carrera. Se durmió toda la gente de Cerro y apareció Leandro por dos. Leandro Otormin, otra vez ahí olfateando siempre el gol. Apareció para este descuido de Cerrito y marcar exactamente los 44, el segundo de Cerro Largo. Leandro Otormin por dos. 100% de efectividad, reiteramos. Tres disparos al arco, dos goles. Cerrito ha hecho lo imposible por marcar el tanto del empate, no lo ha logrado. Comenzó a dejar espacios en el fondo, algo que no había hecho justamente el equipo visitante. Y acá muy bien, la pelota que no logra detener, no logra desviar, se le va por encima al arquero Airaldi y estaba allí. Leandro Otormin, que hasta este momento ha mostrado que puede ser de enorme utilidad para el equipo, sobre todo de tres cuartos de cancha hacia arriba, para sin arquero. Con el arco absolutamente libre, marcar un segundo gol. Que no es definitivo, pero que le puede cambiar perfectamente el rumbo a este partido. Sí, lo hace al interior. Lo hace Cuchillo y viene el centro, cuidado. Increíble lo que hizo el jugador de Cerrito. Hizo un centro, le salió un remate al arco y apareció para mí Cristian Cruz, que había ingresado para el segundo tiempo. La colgó en el ángulo superior izquierdo de Ramiro para poner a los cuatro minutos. Aparecía, repito, a los cuatro minutos, el jugador de Cerrito para poner el descuento, pone en rojo otra vez el partido. Bueno, increíble. Desde el vestuario prácticamente trae Cerrito este gol. Desde la izquierda, en definitiva, creo que lo hace el número tres, Matías Ferreira. Colgando una pelota en el segundo caño de Ramiro Bentancur. Demasiado pasivo en esta situación. Que realmente deja muy preocupados absolutamente a todos porque este gol va a revitalizar seguramente desde el punto de vista anímico a un Cerrito que estaba buscando reacomodarse en la cancha. Y sin embargo se encuentra con esta pelota. No sé qué quiso hacer el jugador de camiseta amarilla, Cristian Cruz en un centro, rematar al arco. Pero lo importante para ellos es que esa pelota se transformó en gol. Va a venir el córner desde la derecha, ángulo de la Machado, hacia el arco del placar. Hacia allí va Cerro Largo con el tiro de esquina. La pelota al punto del penal. El remate al medio de Cayetano. Le vuelve a quedar para Cayetano. No tiene ese remate. ¡Gol! ¡Gol! Cerro Largo, en el momento justo, en el momento que había que darle tranquilidad a un equipo que no la veía, que no la encontraba, parece Ángel Cayetano. A los 41 minutos del segundo tiempo, para poner el tercero, para poner el de la tranquilidad, para poner el de la victoria. ¡Gana Cerro Largo, Ángel Cayetano! ¡Le pone el sello con el tercero! Las cosas que tiene el fútbol, la única ocasión que en la segunda mitad ha tenido justamente el equipo para convertir. Y aparece Ángel Cayetano tras este rebote y la coloca abajo, esquinada, inatajable para Eiraldi. Y de esta manera, con ese gol oportunísimo, en un momento clave del partido, cuando atacaba y buscaba empatarlo Cerrito, llega el tercero y para mí aquí se cierra el encuentro. ¡Gana Cerro Largo, Ángel Cayetano! 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 Gracias.